CASO CERRADO MARÍA ADENANDA CRISTINA, SU EXEMPLEADORA, Y EXIGE LA SUMA DE 45.000 DÓLARES POR UN DESPIDO ELLA CONSIDERA INJUSTIFICADO. ELLA ALEGA QUE LA SEÑORA SABÍA QUE ESTABA NOVIANDO CON EL HIJO Y QUE EL EMBARAZO ME IMAGINO ES PARTE CONSECUENTE DE NOVIAR CON ALGUIEN. LA CONDUCTA SE PROHÍBE? BUENO, LA PRIMERA QUE ES EL CASO DE ELLA, QUE NO SE ACEPTA RELACIONES EXTRAMATRIMONIALES, TAMPOCO SE ACEPTA PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN, TAMPOCO HOMOSEXUALES. OK. ENTONCES, DOCTORA, A LO QUE YO VOY ES QUE SI YO LE PERMITO A ELLA, O YO LA REINTEGRO, O YO NO LA DESPIDO NUNCA, ¿QUÉ PASA? QUE EL DÍA DE MAÑANA VIENE CUALQUIER PROFESOR, ¿SI? Y DICE, BORRACHO, O CON DROGA, O CON PROBLEMAS... YO LO TENGO QUE ACEPTAR, DOCTORA, PORQUE ELLA ES LA NOVIA DE MI HIJO Y PORQUE ESTÁ... ENTONCES, DOCTORA, ESO NO PUEDE SER, PORQUE LO QUE YO NO QUIERO PARA MÍ, NO LO PUEDO PERMITIR PARA UN PARTICULAR. NO, NO, SU POSTURA A MÍ ME QUEDA CLARA Y ES CONSISTENTE CON LO QUE USTED HA PUESTO EN SU CONTRATO Y QUE ELLA FIRMÓ. VA EN CONTRA DE MI CREENCIA Y DE LO QUE ELLA FIRMÓ. ELLA SE LO ESTÁ TOMANDO DE FORMA PERSONAL, PORQUE ELLA DE UN MOMENTO A OTRO ME DIJO A MÍ, PUES, NO, ES QUE ME PARECE MUY BIEN LA RELACIÓN, PERO TÚ LO QUE QUIERES ES ESTANCARLE LA CARRERA A MI HIJO PORQUE ERE ES MAYOR QUE ÉL, ENTONCES EN ELLA DE UN MOMENTO A OTRO SE LO TOMÓ MUY PERSONAL Y ELLA QUISO... NUNCA, NUNCA, PORQUE TU HIJO ERA MUCHO MENOR QUE YO... PUEDE SER DEL JARDINERO, DE MI HIJO, DEL BOTÁNICO, DEL QUE SEA... AHORA ESTÁ TILDANDO DE PROSTITUTA TAMBIÉN. NO, 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 PERDÓN, PERDÓN, ME REFIERO A QUE NO VAMOS POR EL EMBARAZO, QUE YO NO LA HE DESPEDIDO A ELLA POR SU EMBARAZO, YO LA HE DESPEDIDO A ELLA POR TENER UN HIJO SIN ESTAR CASADO, QUE ES LA REGLA QUE PONES EN EL CONTRATO, ESO ME QUEDA CLARO. Y ESTÁS EN TODO TU DERECHO DE HACERLO, UNA ESCUELA PRIVADA, CRISTIANA, TIENE EL DERECHO DE HACERLO. QUE HE CONSEGUIDO CON MUCHO. PERO ELLA EN ESTE MOMENTO TIENE QUE PENSAR QUE YO VOY A TENER UN HIJO, ES DE SU HIJO Y QUE ELLA NO ME PUEDE ESTAR QUITANDO EL TRABAJO QUE YO NECESITO, YO NO SOY DE ACÁ, YO NO TENGO MI FAMILIA, YO HE TENIDO MUCHOS GASOS ADICIONALES. PERO USTED SABÍA QUE SU HIJO ESTABA TENIENDO RELACIONES ÍNTIMAS CON ELLA. Y NUNCA NOS DÍ UN CONSEJO, DOCTORA. EN NINÚN MOMENTO, DOCTORA. NUNCA NOS DÍ UN CONSEJO. CONSEJO DE QUE TÚ TIENES 30 AÑOS, DE LO QUE ESTÁBAS HABLANDO. PERO NUNCA NOS DIJO, VENGA, DE CASARSE. Y ELLA SABÍA QUE NOS QUEDÁBAMOS AMANECIENDO. Y ELLA SABÍA QUE NOS QUEDÁBAMOS AMANECIENDO. ELLA ES CRISTIANA, TAN CRISTIANA COMO MI HIJO Y COMO YO, Y COMO TODA LA FORMACIÓN DE MI ESCUELITA. PUES YA VEMOS QUE SU HIJO Y ELLA NO LE PRESTAN MUCHO ATENCIÓN A LAS RELAS DEL CRISTIANISMO. Y ELLA FUE TAN IRRESPONSABLE, DOCTORA. ENTONCES ELLA POR QUÉ ME VIENE A A LEGAR AHORA QUE PORQUE ESTÁ EMBARAZADA. EL PUNTO ES LO LABORAL, PORQUE LO FAMILIAR LO RESOLVEMOS ÍNTIMAMENTE EN FAMILIA. PERO ESTO, EL PUNTO, ES LABORAL, DOCTORA. CUÁNDO SE ENTERA USTED QUE ESTÁ TENIENDO ELLA RELACIONES ÍNTIMAS CON SU HIJO? CUANDO YA LE VEO YO QUE TIENE PROBLEMAS Y QUE YA SE ESTÁ ENGORTANDO, YO DIJE... USTED ASUME QUE ESTÁN TENIENDO RELACIONES ÍNTIMAS PORQUE USTED SE ENTERA QUE ELLA ESTÁ EMBARAZADA. EXACTAMENTE. EXACTAMENTE, PORQUE YO HASTA LE DIJE, BUENO, HIJO, SI TE QUIERES CASAR NO HAY PROBLEMA PORQUE YO NO PUEDO CENSURAR QUE SEA MAYOR O MENOR, ESO ES LO DE MENOS. NO, CLARO, ELLA TIENE 20 AÑOS, ES ADULTO. SI, EXACTO, QUE SE SIENTA BIEN NO ES PROBLEMA, EL PUNTO ES ESE QUE ELLA INFRINGIÓ. YO ENTIENDO, PERFECTO, PERFECTO. PERO ES QUE ELLA SABÍA QUE SE QUEDABA AMANECIENDO, ELLA SABÍA QUE SE QUEDA AMANECIENDO CONMIGO. BUENO, PERO PODÍAN HABER ESTADO... SER RESPONSABLES. PODÍAN HABER SIDO O RESPONSABLES O ABTENERSE DE TENER SEXO. HAY GENTE QUE SE ABTIENEN DE TENER SEXO HASTA QUE SE CASAN. ESPECIALMENTE LA GENTE RELIGIOSA Y CRISTIANA. ES COSAS QUE MUCHAS VECES COMO SER HUMANO UNO COMETE ERRORES, SOMOS SERES HUMANOS. O SEA QUE EL EMBARAZO ES UN ERROR. NO, NO ES UN ERROR. ESA DEBILIDAD NO CUENTA AQUÍ, DOCTORA. SINO QUE NO LO HICIMOS CORRECTAMENTE EN EL MOMENTO, PERO DE TODAS FORMAS... RECONOCE. OK. NO FUE QUE RECONOCE. ¿QUIEN TRAE TESTIGO? YO TRAIGO A MI NOVIO. PASEMOS A TU NOVIO, QUE ES EL HIJO DE LA SEÑORA. TANTA HIPOCRECÍA EN ESTE MUNDO, QUÉ TRISTE, QUÉ TRISTE. SÍ, DOCTORA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿CÓMO TE LLAMAS? ANDRÉS, DOCTORA. ANDRÉS. ¿QUÉ HAS VENIDO A DECIR, ANDRÉS? BUENO, PUES, COMO YA SABEN, YO SOY EL HIJO DE CRISTINA, NO HIJO DE MARÍA. Y VENGO A DECIR QUE ESTO A MI MAMÁ SE LE CONVIRTIÓ EN ALGO MUY PERSONAL, YA QUE ELLA SABÍA QUE NOSOTROS TENÍAMOS RELACIONES SEXUALES DESDE MUCHO ANTES PORQUE YA LLEVAMOS UN AÑO SALIENDO Y YO DESDE EL PRIMER MES ME IBA A AMANECER A LA CASA DE ELLA TODO EL FIN DE SEMANA. PERO SIEMPRE ME DECÍAS QUE IBA CON TUS AMIGOS. PERO ELLA SABÍA PERFECTAMENTE QUE TENÍAMOS RELACIONES SEXUALES. PERO PORQUE TÚ LE DECÍAS, MAMÁ, ESTOY TENIENDO RELACIONES SEXUALES CON MI NOVIA. NO. PERO ES LO MÁS ENTENDIBLE, SABIENDO QUE MI NOVIA TIENE 30 AÑOS. NO, NO ES ENTENDIBLE, DOCTORA. AH, PORQUE TENÍA 30 AÑOS Y DECÍA QUE TENÍA RELACIONES SEXUALES MÁS FÁCIL. Y QUE YO NO COMPARTO MUCHO LOS CRITERIOS DE ELLA. AH, TÚ NO COMPARTES LOS CRITERIOS DE TU MAMÁ. PERO TÚ SABÍAS QUE TU NOVIA ERA EMPLEADA DE TU MAMÁ. Y TÚ SABÍAS LAS REGLAS DE TU MAMÁ. LOS CONTRATOS DE TU MAMÁ, TÚ NUNCA LOS HABÍAS VISTO. NO, YO NO. JAMÁS. Y NO LE DIJISTE A TU NOVIA, DÉJAME VER EL CONTRATO QUE TÚ FIRMASTE CON MI MAMÁ, PORQUE YO SÉ QUE MI MAMÁ, CRISTIANA, SE PONE CON TODOS... NUNCA LE DIJISTE A TU NOVIA Y ELLA NUNCA TE DIJO A TI, OYE, YO FIRMÉ UN CONTRATO CON TU MADRE QUE DICE QUE NO ME PUEDO EMBARASAR ANTES DE CASARME. Y AHÍ NO, Y HAY OTRA COSA, DOCTORA, QUE QUIERO ACLARAR, QUE MI MAMÁ ESTÁ DICIENDO Y SE ESTÁ YENDO POR LA PARTE MORAL, POR LA PARTE QUE FIRMÓ UN CONTRATO Y ELLA YA LO TENÍA TODO CALCULADO, PORQUE INCLUSO EL DÍA ANTES DE HABLAR CON MARÍA, YO LE CONTÉ EN LA CASA QUE MARÍA ESTABA EMBARASADA Y ELLA INCLUSO ME DIJO QUE LA CONVENCIERA DE QUE ABORTÁRAMOS. Y ESO ME DUELE MUCHO, ESO ME DUELE MUCHO, TÚ SAVES QUE ES VERDAD, ESO ME DUELE MUCHO, PORQUE ESO ES LO QUE ELLA ME DIGO. ELLA LE PROPUSO UN ABORTO A SU HIJO. ELLA LO TOMÓ, MIREN CÓMO LE ESTÁ LABANDO ELLA EL CEREBRO. APARENTEMENTE SU HIJO NO TIENE MUCHO CEREBRO, PORQUE ES FACILITO, ¿NO? QUÉ HORROR, ¿CÓMO VA A SER ESTO? QUÉ HORROR... ¿DIGO YO? QUÉ HORROR, HIJO. VAMOS A QUITAR A LA DOCTORA LEAL QUE PASE A LA SALA DE ABORTAR. PARA HABLAR SOBRE ESTOS TEMAS DE DISCRIMINACIÓN LABORAL POR UN EMBARAZO... BUENAS TARDES, DOCTOR LEAL. BUENAS TARDES, DOCTORA. INTERESANTE ESTE CASO. SÍ. HACE POCO SE HA VISTO REFLEJADO EN DIFERENTES FORMAS A TRAVÉS DEL PAÍS. ASÍ ES. VAMOS A DISTINGUIR VARIAS COSAS QUE SON IMPORTANTES. A VER, ESTO ES UNA INSTITUCIÓN PRIVADA. CORRECTO. NO SE TIENE QUE REGIR POR LAS REGLAS FEDERALES, ¿NO? O ESTATALES. BUENO, NO SE TIENEN QUE REGIR POR EL ACTA DE AUCENCIA PAGA POR MOTIVOS MÉDICOS. EL FAMILY MEDICAL LEAVE ACT, PORQUE NECESITARÍA 50 EMPLEADOS. LO QUE USTED DESTACÓ DE RECEBIR FONDOS FEDERALES. SIN EMBARGO, EXISTE LA LEY DE DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO. Y ESO APLICA A TODOS LOS EMPLEADORES. ENTONCES, VERDADERAMENTE EL TEMA AQUÍ ES SI LA SEÑORA SUPO DE LAS RELACIONES ÍNTIMAS QUE TUVIERON CON ANTERIORIDAD AL EMBARAZO. LO CUAR PUDIERA ANULAR ESA CÁUSULA DEL CONTRATO PORQUE ELLA LO ESTÁ PERMITIENDO Y SE CONVIERTE EN UN DESPIDO POR EMBARAZO. O SI VERDADERAMENTE NO SE DA CUENTA, HASTA EL EMBARAZO Y PUDIERA JUSTIFICARLO POR EL CONTRATO. EN OTRA PALABRA, LO QUE PUDIERA OBVIAR ESTE CONTRATO, ANULARLO CON RESPECTO AL EMBARAZO, ES QUE LA SEÑORA SUPIERA QUE EL HIJO ESTABA TENIENDO RELACIONES SEXUALES CON LA MUJER ANTES DE CASARSE Y QUE, NATURALMENTE, UN EMBARAZO PODÍA OCURRER. NUNCA ME LO DIJO, DOCTORA. ¡AY, SEÑORA, PERO USTED SE LO PUEDO HABER IMAGINADO! ¡NUNCA, PORQUE! ¡PERO USTED SE LO PUEDO HABER IMAGINADO! ¡DOCTORA, SE LO PUEDO HABER IMAGINADO! ¡SEÑORA, SI USTED MISMA ME ADMITIÓ QUE A USTED LE PARECIÓ BUENA IDEA LA RELACIÓN FIJA CON ELLA, PORQUE SU HIJO ANDABA DE FLOR EN FLOR. O SEA, USTED MISMA ESTABA BUSCANDO LA ESTABILIDAD DE SU HIJO, NO A TRAVÉS DE PRINCIPIOS CRISTIANOS, SINO DE PRINCIPIOS DE SENTIDO COMÚN, COMO LA MAYORÍA DE LAS MADRES BUSCAN. ¡AY, QUE SE ENAMORÉ DE ALGUIEN BUENO PARA QUE NO ANDE DE AQUÍ PA' ALLÁ Y DE ALLÁ PA' ACÁ! DECISIÓN DEL CASO. TE CONCEDO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD PORQUE SIENTO QUE TE ECHARON POR DISCRIMINACIÓN DE EMBARAZO. HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE A TODOS. HASTA EL PRÓXIMO DÍA.